Si yo encontrara un amor como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin hacer nada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que al besarme con suave lento Al besarme sintiera lo que yo siento A veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrara un amor como la mía No